del alma, publicado en el año 2020. Luego, Sueños de Otoño, en el 2021. Magia y Letras, también ha sido su tercer libro. El cuarto libro, Cuentos del Guayaga. Y Poesías de Amor, que es un delicado poemario que explora las profundidades y matices del amor. Grandes obras que, por supuesto, vienen desde una yurimaguina como es Isabel Valles, a quien le damos la bienvenida el día de hoy al programa. ¿Cómo estás, Isabel? Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenida a Pro y Contra. Bienvenida a la región Loreto. Gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenas tardes. Les saludo desde acá, desde la ciudad de Lima. Estoy a la feria. Me escapé un rato para hablar con ustedes. Estoy a cargo de la sección de libros amazónicos. Y bueno, para contarles que soy Yuri Maguina y vengo escribiendo ya esto sobre Cuentos del Guayaga. Es uno de los libros, de mis primeros libros que explora el mundo amazónico. A través de ese libro, en realidad, mi propósito es traer ecología y el tema ancestral. Son dos cosas que me motivan mucho porque son personajes que ya no existen, personajes que en algún momento, a través de su convivencia con la naturaleza nos enseñan, que se puede vivir en armonía, sin destruir. Esos son los personajes que tengo en el cuento de Guayaga. No sé si tuvieron la oportunidad de tener uno de ellos allá, estando en Yuri Maguas. Excelente. Sí, vamos a ubicarlo de todas maneras. Pero también, Isabel, usted ha escrito sobre poesía. Cuéntenos, esa poesía, ¿sobre qué nos habla, qué comparte usted con la poesía? Mire, mis dos primeros libros, en realidad yo soy poeta. Empecé escribiendo poesía. Estuve muy, y esto viaje muy lejos a través de la tecnología con estos libros. En la poesía, el mensaje es positivo. Suele contrastarse con la esperanza, la conexión humana, la expresión de la belleza, la inspiración para seguir adelante y el crecimiento personal. El estilo de mi poesía es contemporánea. Las temáticas son amorosa, social, existencial y realista. ¿Por qué Isabel, desde hace algunos años atrás ya, se dedicó a escribir libros? ¿Cuál es el objetivo personal que tiene como escritora amazónica? Teniendo en cuenta, Isabel, que a la historia lo dice, y en la Amazonía también hemos sido testigos de cuán difícil es muchas veces para las mujeres poder escribir, poder dedicarse a las letras. Y ahora, con una especie de buen literario que estamos teniendo en la Amazonía, vemos la presencia de la mujer mucho más fuerte, mucho más valiosa, por supuesto, en la literatura amazónica. Exacto, ese es un tema muy importante para nosotros las mujeres. Yo me inicié, en realidad yo soy una niña que vengo de las escuelas rurales. He podido vivir en carne propia las necesidades que se viven en esa zona. Y también he sido víctima de esa idea de que la mujer no debe estudiar. Por lo tanto, yo me he tenido que sobreponer a todo eso. Mis deseos eran más grandes que mis frustraciones. Por lo tanto, poco a poco fui esto explorando, teniendo espacios, primero escribiendo en notas, luego abriéndome en el Facebook. Y en mi etapa de madre, cuando yo estaba con mis hijos, era yo quien les escribía los poemas, era yo quien les escribía los cuentos. O sea, yo siempre estaba ahí tratando de hacer lo que más me gustaba. Y cuando ellos crecieron y todos se fueron, yo dije, este tiempo es mío. Precisamente por eso, Sueños de Otoño habla de eso. Pero primero, el primer libro que es Poesías de Amor verso el alma, para mí es una forma de desahogo, de toda esa frustración que yo traía también como mujer, como hija, como madre. Amo mucho ese libro porque es parte de de mi existencia. Por eso dice poesía existencial. Exactamente. Luego, ya con un poco más de tranquilidad, luego de haber sacado todo lo que tenía adentro, escribo poesías de amor. No, 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 Sueños de Otoño. Sueños de Otoño. En Sueños de Otoño yo hago una paradoja, más bien con el otoño. Muchas personas, y yo me considero una mujer otoño, muchas personas piensan que el otoño es el final, que ahí se acabó todo, que ya no hay nada que hacer. Yo digo, siendo una mujer otoño, precisamente estoy sola, como un árbol, tal vez esto, deshojada, porque es la temporada de cambio. Entonces yo abrazo los cambios para poder tener oportunidades que no las tenía antes. Y para eso debo soltar, debo soltar lo que ya viví para dar oportunidad a cosas nuevas. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir a través de ese poemario, Sueños de Otoño. ¿Por qué es así? Yo me pregunto, si un árbol no se despojara de sus hojas, estaría ahí parado, casi muerto. Yo creo que ningún ave anidaría en ella. Nos pasa lo mismo con nosotros. Cuando guardamos muchas cosas dentro de nuestra cabeza, no tenemos capacidad para pensar cosas positivas. Estamos pensando, se fue, o a veces nos quedamos solas, el esposo se fue, mis hijos se fueron, no tengo nada que hacer. Y en realidad hay muchísimo por hacer. Y este tema, para mí, de poesía, es eso. Sueños de Otoño, yo lo grafico así. Luego de Sueños de Otoño, Isabel, vino Magia y Letras. ¿Es otra etapa también en la vida de Isabel? Exacto. Es cuando empiezo a explorar la narrativa, porque la narrativa no era la mía, yo era poesía. Empiezo a explorar la narrativa a través de cuentos, historias cortas, de personajes. Lo mío es social, me motiva muchísimo lo social. En ese pequeño libro podemos ver personajes, niños trabajando en la calle. Acá en Lima hay mujeres mayores trabajando en la calle. un día cualquiera. O sea, son personajes cualquiera que solamente yo pienso, digo, que son invisibles para las demás personas. Nadie los ve. Están ahí necesitados de todo, pero nadie los ve. Para mí son seres invisibles. Pero yo no podía pasar desapercibida. Yo tenía que darles voz a esas mujeres añosas. Y la gente suele decir, ah, bueno, pues no supo guardar pan para mayo. ¿Qué habrá hecho? ¿No crió bien a sus hijos? O sea, no es fácil juzgar a las personas sin ponernos a pensar qué hay detrás de cada cosa. Yo digo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? No. Si no podemos ayudar, pues dejemos de largo, pero no nos pongamos a criticar. Entonces yo trato de rescatar o ponerle voces a esas personas que están en la calle con el frío invernal que hace acá en Lima. Niños trabajando. Yo valoro mucho ver a un niño trabajando porque en vez de estar haciendo otras cosas o perdiéndose en vicios está trabajando. Pero no estoy de acuerdo en que un niño trabaje. Un niño tiene que vivir su infancia protegido por sus padres y preparándose para la educación. Sin embargo, están ahí enfrentando. Y a veces son ellos quienes llevan a la comida a la casa. Es irónico. Llevan a las personas mayores cuando ellos son los que tienen que cuidarle. Eso luego me motiva también los lugares, las visitas. Tuve la oportunidad de visitar diferentes países. Entonces, comparar una cosa con otra, ver mi país con otros países, eso también me hizo reflexionar. Dentro de ese libro hay muchas de esas cosas. Es bastante social. Me conmueve mucho lo que es social. En Yurimaguas estamos notando, Isabel, que hay una corriente bastante importante que se está fortaleciendo entre los escritores amazónicos. Se ha formado ya un colectivo en el que entiende usted también forma parte. ¿Qué le llama al comentario este fortalecimiento de la literatura en Yurimaguas? Una ciudad en la que sí había talento, sí había escritores, pero que no había, digamos, una presencia importante todavía como colectivo. Como que no les hacían caso a los escritores que en su momento estaban y que ya tienen muchos años escribiendo también. Ahora como que se está dando la importancia del caso, ¿no? Exacto. Justamente creo yo que a veces, como digo, pasamos esto como personas invisibles. A veces hacemos cosas que la gente no valora, ¿no? El caso mío, por ejemplo, Irma Yurimaguas fue una búsqueda de identidad. Si bien es cierto, yo estaba acá escribiendo, ya me conocían por todas partes del mundo, pero en mi país nadie me conocía. Yo no me identificaba tanto con la capital porque yo vine acá a los 15 años. Siempre tenía la añoranza de mi tierra, ¿no? Entonces yo busqué, fui y viajé con ellos para buscar, para formar parte de ese colectivo. Y cada uno de nosotros creo que fuimos trabajando para eso, haciéndonos notar cada vez más con exposiciones de libros. Y yo creo que en algún momento las autoridades nos vieron, ¿no? Nos notaron de que estábamos invisibles en algún momento y ya nos vieron. Y qué bueno que se hayan reconocido. Y eso es un compromiso muy grande para nosotros. Yo lo considero así, que es un compromiso. El hecho de que me hayan reconocido como escritora, eso me compromete a seguir trabajando cada día más por la comunidad. Le cuento que lo que más me conmueve a mí son los niños de las escuelas rurales. Con los compañeros escritores estamos trabajando sobre un proyecto de bibliotecas familiares en las zonas rurales, en las escuelitas donde yo nací, que está a unas horas de Yurimagos abajo. Entonces, hemos iniciado ya la creación de la biblioteca comunal con las donaciones de libros de los compañeros. Estamos trabajando sobre eso y eso es un motivo muy grande para mí. Yo, realmente, mi motivación muy grande ahorita es la Amazonía. Estoy trabajando también sobre un recetario de comidas ancestrales. Mi propósito es rescatar la comida amazónica ancestral, porque se está yendo por otro lado, está siendo fusionada y está siendo gourmet. Incluso, pues hay mucha gente que me pregunta y me dice, oye, ¿qué tal el chafo amazónico? Yo digo, el chafo amazónico no es nuestro. El chafo amazónico lo crearon acá en la capital. Lo fusionaron, no es nuestro, no existe para nosotros. Es una cosa nueva. Cosas así, ¿no? Entonces, yo lo que intento rescatar es lo ancestral. La comida que la gente preparaba, incluso con productos sin sembrarlos, solamente recolectando, sin nada de cosas que se compraba en la ciudad. Y era una comida sana y una comida ecológica. Eso es mi propósito. Que tanta falta nos hace, que tanta falta en realidad nos hace ahora consumir ese tipo de alimentación. Muchísimas gracias, Isabel, por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo las vivencias, compartiendo un poco de literatura, de conocimiento también y éxitos en la Feria del Libro de Lima, donde está ahí encargada del stand de libros amazónicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, hay una gran...